Si desprecian mis amores No pregones tu desaire No pregones tu desaire No olvides que de los vientos Siempre nacen tempestades No olvides que de los vientos Siempre nacen tempestades Si desprecian mis amores Desprecian querer vivir Desprecian querer vivir En la gloria para siempre Y ver que muero por ti Si desprecian mis amores Yo por tu calle no paso Yo por tu calle no paso Si desprecian mis amores Yo por tu calle no paso Si desprecian mis amores Yo por tu calle no paso Yo por tu calle no paso Ya me nombrará en su maquillo Cuando en ti pasen los años Ya me nombrará en su año Cuando en ti pasen los años Si desprecian mis amores Si desprecian mis amores Desprecian querer vivir Desprecian querer vivir En la gloria para siempre Y ver que muero por ti Si desprecian por tu calle no paso Si desprecias mis amores, desprecias querer vivir, desprecias querer vivir. Si desprecias mis amores, sin rumbo irás por la vida, sin rumbo irás por la vida, sin rumbo irás por la vida, sin rumbo irás por la vida. Si desprecias mis amores, sin rumbo irás por la vida, te enteras tus sentimientos, va a curarte la herida, te enteras tus sentimientos, va a curarte la herida. Si desprecias mis amores, desprecias querer vivir, desprecias querer vivir, en la alegría para siempre y ver que muero por ti.